Bueno, en este caso lo que vamos a explicar ahora es un ejemplo de raíz reservante con el que todos estamos familiarizados de la familia Apiaceae, la especie se llama Daucus carota, son las zanahorias que habitualmente comemos de una ensalada les decía entonces que es un ejemplo de raíz reservante y acá se puede ver, a ver, no quisiera que, ahí entonces que es una raíz engrosada donde podemos observar numerosas cicatrices, fíjense, que corresponden a donde aparecían las raíces secundarias nosotros las que conseguimos o las que tenemos habitualmente a disposición son las que ya están preparadas desde una verdulería o sea que normalmente les falta la parte verde que suele estar acá arriba y por supuesto las raíces, es decir, como que las van limpiando y a nosotros en este caso no nos conviene entonces esta es una típica raíz reservante de glúcidos, tiene un alto contenido de carotenos que dan origen después a la vitamina A, o sea que su consumo es beneficioso en muchas maneras para el organismo entonces acá lo que observamos es el cuerpo de la raíz, las cicatrices, como decíamos, donde estaban las raíces secundarias esta zona que se llama hombro, cuello y acá se supone que va a salir, se supone, sale, acá lo han quitado la parte aérea, entonces ahí lo que vamos a observar, acá yo les hice brotar uno es esto, en esa parte de arriba, acá se la puso a brotarnos, es decir, normalmente no la vemos en la etapa vegetativa aparece un tallito que está muy comprimido, con entreludos muy cortos donde empiezan a salir las hojitas, en una roceta de hojas, en esa etapa vegetativa las hojas fíjense como son, es decir, están sumamente divididas y vamos a ver, es una de las preguntas que van a tener cuando vean este práctico y sobre el cual vamos a volver cuando veamos algunas familias claves en sistemática en la parte de sistemática, son muy divididas y típicas de la familia pero ya pueden ir pensando las hojas de qué planta les hacen acordar entonces muy muy divididas, muy nobuladas, como les decía, en esa etapa vegetativa el tallito está comprimido a ras del piso, del suelo, que sería el suelo en la etapa reproductiva los entrenudos de ese tallo se alargan y entonces da origen después a las flores, que la inflorescencia es otro motivo de pregunta no es muy característica, también es de la familia a la cual pertenece esta especie si nosotros hacemos un corte de esa raíz como es el que les presento acá y espero que se vea espero que sí ¿con él le da mucha luz? no lo sé bueno, lo pueden hacer en su casa y lo van a ver también en algunas es más notable vemos una parte central, es una raíz que donde tenemos un cilindro central bastante importante es todo esto más amarillito que estoy marcando vemos la parte interna que suele ser más naranja y suele ser más dura, más lignificada corresponde justamente a donde está el silema después tenemos el cambio rodeando y separándolo de lo que va a constituir el floema tanto ese silema y sobre todo el floema tienen células incluidas junto con el tejido de conducción células parenquimáticas que reservan lúcidos y también son ricas en caroteno por fuera del floema y más comprimido hacia la parte externa está el córtex o cilindro cortical y ustedes ahí también van a ir pensando qué es lo que está separando el cilindro cortical fíjense, de este lado se ve por ahí un poco mejor este cilindro cortical lo debemos del cilindro central bueno, qué había separando el cilindro cortical del cilindro central o sea que ya siempre vista en esta clase de raíz estoy tratando de ponerla de modo que se observe mejor ya podemos incluso apreciar, obviamente no las células pero sí las zonas que corresponden al silema en la parte más interna se nota el cambio, como esa línea que separe ese silema interno de lo que contiene el floema en la parte externa y finalmente tenemos ese anillo que es bien mucho más naranja que corresponde al córtex o cilindro cortical y por supuesto después lo que sería la risodermis así que bueno, ese es nuestro ejemplo de raíz pero también de hojas de dos tipos de tallos que tenemos durante la vida de la planta y vamos a ir buscando también las inflorescencias y cómo son los frutos y a qué se parece ¡Gracias! Gracias.